¿Cómo te va, señora? ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, quería dar testimonio que el 29 de noviembre me recibí de especialista en psiquiatría. Yo ya soy médica, pero son cuatro años más. O sea, parte de tu carrera de medicina, cuatro años más. Sí, cuatro años de carrera posgrado y, bueno, el 29 legalmente soy psiquiatra. Desde el Consejo de Médicos. Así que muy feliz. Y quería animar a todos los chicos porque con mi esposa estamos sirviendo en el grupo de universitarios. Yo llegué a la iglesia y no me integraba en ninguna área. Y en la facu me estaba yendo más o menos bien, pero cuando me incorporé en el grupo de universitarios y empecé a servir, vi la mano de Dios porque mis notas en la facultad y todo el rendimiento en la facultad fue muy bueno. Y quiero dar testimonio también que durante los cuatro años de la especialidad, cada año en uno de los centros formadores más importantes de Córdoba saqué el mejor promedio y sirviendo y viniendo a la iglesia. Así que se puede, ese mito de que no se puede. Se puede trabajar, se puede estudiar, porque yo estaba trabajando también y se puede servir a Dios con excelencia. Y estás casada. Y estoy casada, gracias a Dios. Con un buen hombre. Con un siervo de Dios. Extraordinario el muchacho. Muy bien. Hija, te felicito. Bien. Doctora, le voy a pedir un turno por la... Un aplauso a la psiquiatra. Muy bien, qué espectacular. Gracias. 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 Gracias.